Llega a nuestras casas tras pasar por un largo proceso de tratamiento en las plantas de la AAA. Es el agua que todos bebemos. ¿Cuándo usted recogió esta muestra? Aproximadamente del fin de semana del 21, de septiembre, correcto. Pero recientemente el país se alarmó cuando empezó a salir de otro color y olor. Nos dijeron que era manganeso. Llegó a apestar el agua, olía un poquito. Pero mira, está saliendo media rara. Sí, aperta de eso. ¿Aperta? ¿En serio? Pero cuán saludable es el agua que llega a nuestros hogares. Vamos más allá y llevamos muestras de aguas de residencias y comercios a un laboratorio. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a estar tomando una porción de estas muestras que ustedes nos están entregando. Buscamos saber cuán confiable es el agua y si es suficientemente buena como para ser consumida. Además, dentro de poco, una empresa privada será la encargada de leer nuestros contadores de agua. Les llamarán contadores inteligentes. Yo estoy seguro que va a implicar aumento en los costos del servicio. Pero el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados rechaza que esta APP traiga consigo un aumento en la factura. Nosotros investigamos. Esto más lo pasamos por los rayos X. El agua salía color tierra, marrón. Nadie sabía si de verdad era manganeso, como decía la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, o si el agua tenía otras cosas, otros químicos. Cuán saludable es nuestra agua. Es de verdad buena para nuestros hijos, las mujeres embarazadas. La experiencia en Michigan, cuando se declaró en quiebra, Washington y New York, tras su quiebra, muestran que hay que pasar por los rayos X la calidad de agua en Puerto Rico. Y fuimos a los laboratorios químicos expertos y te mostraremos lo que encontraron ellos en el agua de Puerto Rico, ya mismo. De hecho, va a estar con nosotros un experto hablándonos de la misma agua, la calidad de agua pública en Alemania, en China, Bangladesh versus Puerto Rico. Pero, pendientes a eso, los próximos minutos. Ahora, antes de eso, dentro de poco, una empresa contratada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, se va a tirar a la calle a cambiar los contadores de agua, los de tu residencia y la mía. Serán contadores de agua inteligentes, con los que se podrá leer el consumo de tu casa a distancia sin tener que ir casa por casa. Eso no es todo. El proceso para seleccionar esa empresa podría tener unos problemitas de transparencia. La empresa privada no viene a perder dinero. Ellos van a hacer una inversión y la van a querer sacar en el menor tiempo posible. Yo estoy seguro que va a implicar aumento en los costos del servicio. Será antes que culmine el año que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados logre un acuerdo para la privatización de las áreas de servicio al cliente y el reemplazo y operación de nuevos contadores para leer el consumo del agua. Una acción que desde ya ha levantado banderas en la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA. El sindicato denuncia y advierte sobre la falta de detalles e información del contrato y las compañías que participaron de la subasta. A mí me parece que es un ejercicio para que algún amigo del alma aquí se gane un dinero. En este caso, donde un privatizador viene a invertir 400 millones de dólares, si no hay mejoría en la entrada de la autoridad, ese privatizador los va a sacar de alguna forma. Y eso podría implicar aumentos, o lo más seguro va a implicar aumento al costo del servicio. Según la UIA, todo apunta que IBT Group será la empresa que estará a cargo de esta nueva APP. IBT ha construido, como te dije, principalmente hospitales, pero ha tenido, en Panamá ha tenido problemas, en República Dominicana ha tenido problemas, de hecho en Panamá recientemente le aguantaron el pago de un contrato que tienen allí. Tienen también una queja y ahí han tenido problemas obreros patronales. En cuanto a lectura y servicios al cliente, no tienen experiencia. Y es la compañía que se le pretende entregar los cambios contadores. Varias cartas en nuestro poder demuestran que al parecer dos compañías que participaban en la subasta se retiraron por ser un proyecto de alto riesgo. Esta carta realmente nosotros la recibimos donde ellos se retiran de esta subasta porque es un proyecto de alto riesgo para ellos. Lo mismo tenemos un correo electrónico de la compañía Blue Butter donde indica lo mismo. El presidente de la AAA, Eli Díaz, dice desconocer en qué estatus se encuentran las negociaciones y acuerdos porque es a la autoridad de las alianzas público-privadas a quien le corresponde elegir la nueva empresa que manejará varias áreas de la corporación pública. El funcionario asegura que esta nueva app evitaría el hurto de agua y rechazó que se convierta en otro golpe al bolsillo de los puertorriqueños. ¿Usted me puede asegurar que no va a haber un aumento en la factura? Ellos no controlan nada el aumento. El aumento lo manejamos nosotros y esto se hizo para evitar el aumento. Cambio de contadores, lo único que trae es eficiencia y más dinero. Así que al revés, pudiese resultar en bajar los rates hacia el futuro una vez se capture toda esta agua perdida. De firmarse el acuerdo no sería un plan piloto y este tendría una vigencia de 15 años. No se ha hecho un plan piloto. Este riesgo le va a pasar al pueblo de Puerto Rico. Los nuevos contadores digitales tienen una vida de 20 años. ¿Han hecho alguna prueba de ellos para...? Oye, puedes ir a Madrid. Pero estamos en Puerto Rico. Si miras el sistema de Madrid, han logrado bajar. Esto está implementado en todo Estados Unidos. Ya bajas a las convenciones y no encuentras contadores mecánicos porque ya la tecnología está al nivel. Ustedes no la han probado con esta empresa, de las que han participado de la subasta ninguna. Está IBT, está Blue Water, está Suez, alguna de ellas. Ha venido a la isla a instalarlo. Todas tienen contadores diferentes, ¿verdad? Y es parte de lo que se está evaluando. Y no se ha hecho la prueba con ninguna compañía. Aquí nunca, aquí con esas compañías nunca se ha hecho. Pero esos contadores, la topografía o localización no te modifica la capacidad de hacer una lectura, enviarle una antena y pasarla a un sistema. Ese contador que ellos hablan es un contador inteligente que van a pasar en un auto y van a tomar la lectura de ese contador. Nosotros entendemos, por la infraestructura que tiene Puerto Rico, eso no va a funcionar aquí. Será a través de una aplicación en donde usted, como abonado, podrá monitorear su consumo de agua por hora y hasta recibirá notificaciones de algún salidero, rotura o avería existente. Bueno, Tatiana Ortiz Ramírez, nuestra investigadora. Tatiana, hay dos cartas que tú tienes y que hemos podido observar. Y me gustaría que más o menos discutiéramos ese asunto. Porque me parece importante, porque compañías competidoras que iban a presentar una propuesta han estado advirtiendo de que este escenario se ve turbio lo que está ocurriendo. Cuéntanos. Es bien importante establecer que hoy hablé con el director de las alianzas público-privadas, Fermín Fontanés. Y él me dice que esto es un proceso confidencial. Dentro de los pocos detalles que me pudo dar es que primero eran cinco empresas, luego cuatro. Y que sí hay unas cartas de unas empresas que se retiraron, que esto es lo que nos levanta banderas. Por ejemplo, esta, que es de una compañía que se llama Suez. Y ellos básicamente lo que dicen es que se retiraron de este proceso porque representaba un riesgo, entre otros argumentos que están en esa carta. Mira, vamos a plantearlo así. Dice, estos son los factores por los cuales nosotros nos quitamos. Nos quitamos, no vamos a presentar una propuesta. Primero, nos quitamos, ¿por qué? Porque hay unos riesgos. Obviamente la corporación está en quiebra. El proyecto, la estructura del proyecto, no hay información. Miren en esta parte. Information available. O sea, no hay información disponible para hacer una propuesta concreta. Y además, un tiempo reducido. Reducido. Si esa fuera la única carta, pues yo diría, ok, bueno, pues este es un competidor molesto, chismi, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Tienes otro competidor haciendo unas alegaciones bien parecidas y bien fuertes. Este grupo se llama Blue Water. Y hay que decir que, francamente, si usted lee esta parte, dice que ellos participar... Vean esto, y lo voy a leer en inglés, y se lo voy a traducir inmediatamente. Dice, escuchen esto. In conclusion, we must consider that as a well-known public company with a solid consortium of the finance advisor by delivering a final proposal. Si nosotros hiciéramos una propuesta final, we contribute to legitimize. Estamos contribuyendo a legitimar. O sea, están diciendo ellos, nosotros no podemos hacer una propuesta a la autoridad de acueductos para estos contadores. Porque nosotros participar, estaríamos dándole seriedad a un proceso que no ha sido serio. Si usted lo lee, esta carta, de hecho, hay más cartas, y pudimos hablar con gente relacionada a la empresa, dice... Exacto, que nos confirmaron esto. Y dice, estaríamos contribuyendo a legitimar un proceso anormal, an abnormal RFP process, un proceso no común, no ordinario. Estamos hablando de empresas que compiten alrededor del mundo. Están empresas de Italia, de España, y otros lugares, advirtiendo de que aquí se están viendo cosas que allá no se ven. Cuestionables. De hecho... Y nosotros no somos los únicos corruptos en el mundo, por si acaso. Hay de todos lados. Pero es bien cuestionable como usted lee ese párrafo diciendo, mira, lo que dice aquí, Nosotros creemos que la situación actual de Puerto Rico no demuestra que debería escogerse una empresa que no tiene experiencia en este tipo de cosas en Puerto Rico. Y precisamente la empresa que está cogiendo no sería la empresa que tiene más experiencia. De hecho, no tiene experiencia con este tipo de servicios. Y de hecho, Jay, esto es importante. Hoy el representante Frank Yatiles radicó una resolución para que se investigue precisamente los señalamientos de estas cartas y todo lo que conlleva este proceso de esta subasta para esta privatización. Vamos a ver, vamos a ver. Tatiana, búscame los contadores antes de que te vayas, por favor. Si puede, búscame los contadores un momento, porque yo quiero que la gente lo vea ahora y que la gente de la OIA nos hable, Pedro Irene Maimí, nos hable sobre este asunto. Maimí, venga para acá un momento, si es posible, porque a mí me gustaría que usted nos explique la diferencia entre el contador que yo tengo en mi casa y un contador inteligente que, por si acaso, yo estoy a favor de la tecnología. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Salud. Ok. ¿Por qué me va a subir la factura en su opinión versus lo que yo tengo hoy? Bueno, una de las razones principales, este sistema de telemetría puede ser hackeado. O sea que en cualquier momento de esa señal, cualquier hacker puede entrar e intervenirle la señal y cambiar la lectura. Segundo, una compañía que viene a invertir 400 millones de dólares, si no logra recaudar lo suficiente para sacar su invención, lo que nos queda es un aumento a la tarifa del país. Ok. Es obvio que va a haber gente que nos está viendo en su casa y va a decir, ah, lo que pasa es que la OIA se opone porque en el sistema actual ustedes tienen que tener empleados que pagan cuotas a la Unión, mientras que el sistema de, por telemetría, hacerlo a distancia, pues se ahorra ese trabajo. No necesariamente, la propuesta del gobierno es que no va a haber despido. El personal que no quiera trabajar o la empresa privada no le interese quedarse, sería movido al área de operaciones porque hay puestos suficientes, acueducto la plantilla ha bajado sustancialmente. Así que ese no es el problema nuestro. Nosotros levantamos banderas porque entendemos que esto a la larga no va a resolver el problema del agua que se pierde porque es que acueducto entre 10 problemas quieren resolverlo con uno solo y nosotros hemos levantado banderas. Esto de por sí no va a resolver el problema del agua que se pierde. Ok. Vamos a plantearlo. Este sistema, según la autoridad, va a bajar el costo y que ha bajado el costo en España. Usted piensa que esto no va a ser así, que nos va a subir el costo. Claro, los sistemas, recuerden que Puerto Rico por su topografía, ¿verdad? Es una isla montañosa, dependemos mucho de sistemas de bombeo, sistemas que se rompen, sistemas, la autoridad para producir el agua tiene que lavar filtro. Gran parte del agua que se pierde es por el lavado de filtro, no necesariamente porque no se factura. Acueducto tiene otro problema, no sabe la cantidad de agua que produce. O sea, acueducto está hablando de un 50% cuando la autoridad no sabe qué cantidad de agua produce. Sí sabe qué cantidad de agua se bombea a las plantas, pero la que se sirve no la sabe. ¿Cuál de los dos contadores es mejor? Bueno, el problema aquí básicamente no es el contador, la seña. Este contador, como puedes ver, es básicamente bastante parecido al que tenemos actualmente. Es mecánico, obviamente tú tienes que ir, someter la lectura a una máquina y eso lo llevas al área de la oficina. Pero ciertamente es un contador que, tú ves, un contador fuerte. El contador que se pretende instalar es un contador plástico que en sitio ya nosotros hemos tenido experiencia porque Eli dijo que aquí no se había hecho este ejercicio anteriormente y aquí sí se hizo. Cuando Hondeo de Puerto Rico vino aquí, instaló contadores inteligentes y tuvieron que desistir. Una pregunta, ¿por qué? Y esto es una idea. ¿Por qué no lo instalamos, qué sé yo, en una urbanización uno, en otra urbanización otro, en otra zona otro y así podemos ver cuál funciona y cuál no funciona? Porque el problema es que uno ve estas cosas, compran un millón de contadores y después ¡Ah! Están malos, no sirven, qué chavienda. De hecho, de hecho, la autoridad está consciente, Eli está consciente que esto no va a funcionar en todas las áreas. Esto si funcionaría sería en las áreas, ¿verdad? Las urbanizaciones, áreas planas, en las áreas montañosas. Nosotros hemos levantado banderas porque tampoco tenemos la infraestructura. En otros países del mundo, como él bien mencionó en España, la infraestructura para que esos contadores funcionen es totalmente distinta a la de Puerto Rico. Nosotros vamos a darle seguimiento a esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y por si acaso, de nuevo, a Eli, con mucho gusto queremos hablar con usted y de hecho tenemos que decir que pocos funcionarios nos han contestado las preguntas tan repetidamente como lo ha hecho Eli Díaz, pero resulta ser que tenemos más preguntas porque la empresa que aparenta estar cercana a ser seleccionada ha tenido unos problemitas en otros países y nos interesa, pues, dialogar sobre eso. Bueno, el episodio del manganeso en el agua, yo creo que cuando usted lo vio, y yo lo vi, y lo vimos nosotros, en esas botellas de agua era obvio que algo estaba raro pasando, ¿verdad? O sea, pues, ese líquido que sirve la AAA, pues, tomamos varias muestras y las llevamos a un laboratorio especializado. Luego de la pausa, le decimos cuáles fueron los resultados de las pruebas de agua. Porque una cosa es lo que te sirven desde la planta, otra cosa es lo que llega a tu casa. Y precisamente quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si bebes el agua que llega a tu casa desde la Autoridad de la Constitución Alcantarillado. Sí, yo me la bebo, sin ningún problema, ¿no? Tengo filtro o compro agua. Ve a telemundopr.com, queremos saber tu opinión y se la enviaremos al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Ve a telemundopr.com y dime tu opinión sobre eso. Esta semana recibimos agua turbia por los grifos en nuestros hogares. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillado se la achacó a problemas en las altas concentraciones de manganeso, a reducción en los niveles de agua de los embalses. Y esto nos llevó a nosotros a cuestionarnos si el agua que estábamos tomándonos, el agua que nos sirve la autoridad, la podemos llevar a nuestros hogares y tomárnosla. Y nosotros, como que nos tuvo raro la explicación. Así que fuimos a un laboratorio especializado para conocer qué tiene el agua que tomamos en nuestros hogares. El evento del manganeso volvió a despertar la polémica sobre la calidad del agua que nos sirven desde la triple A. El episodio de manganeso duró varios días. Sin embargo, aún persisten las dudas con relación al agua. Nuestro equipo de investigación se propuso pasar por los rayos X, el agua que bebemos, y darle respuesta a la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Es confiable el agua que sale por los grifos de mi casa o comercio? Para ello, seleccionamos el Laboratorio de Caracterización de Materiales de la Universidad de Puerto Rico. El mismo que nos confirmó que el arroz que llega a la isla no tiene elementos plásticos. El laboratorio no recogió las muestras, eso lo hicimos nosotros. Nos tiramos a la calle a buscar el agua que sería analizada. Se le dio prioridad a los sectores que registraron agua turbia y con mal olor a través de los grifos de residencias y comercios. ¿Cuándo usted recogió esta muestra? Para aproximadamente del fin de semana del 21. ¿De septiembre? De septiembre, correcto. ¿Puedo verlo? Sí. ¿Para qué propósito usted guardó esta agua? Verdaderamente, yo recogí agua para podernos bañar. Pero en ese momento no sabía si íbamos a salir más sucios por ponerlo así del baño. ¿Podemos coger una muestra de cómo está saliendo su agua ahora mismo? Sí, vamos. Se recolectó agua en Carolina, Cupey, Río Piedras, Hormigueros y Arecibo. La queja de los abonados en cada lugar que visitamos era la misma. ¿Llegó a apestar el agua o algo así? Sí, olía un poquito fuerte. ¿Cuándo comenzó a salir cristalina nuevamente? Bueno, cristalina, cristalina, pues hoy yo la veo hoy bastante cristalina. Pero en el día de ayer estaba un poco amarillenta. ¿Cuánto se tardó en aclarar el agua desde que surgió el problema? Aproximadamente como dos semanas y media. Gracias al agua amarillenta, la ropa blanca se dañó. ¿Usted perdió las tandas que se lavará en esos días o usted perdió esa ropa? Sí, cuando ya ellos dijeron que ya estaba el agua, ya habían hecho el proceso. Echale cloro al agua, parece que se activó y la ropa blanca se dañó. Una vez recolectamos todas las muestras, fueron entregadas al Centro de Caracterización de Materiales de la Universidad de Puerto Rico. Los investigadores del laboratorio recibieron y clasificaron todas las muestras. Veamos cómo se analizaron las diferentes muestras de agua. El personal del laboratorio analizó las muestras de distintas formas para comparar los resultados. Unas muestras se filtraron para extraer todos los componentes sólidos que se encontraban en el agua. Con otras, se utilizaron químicos que facilitaron el análisis de los distintos componentes que se encuentran en el agua. Estamos comenzando el procedimiento de la muestra que ustedes nos trajeron, lo que se estaba sirviendo, una cantidad, una alícuota específica de un borón para comenzar el proceso de digestar las muestras para poder hacer el análisis de llevar todos los elementos, todos los metales que tienen, no importa en qué diferente composición ese metal. Otra prueba que se hizo es lo mismo procedimiento que estás viendo, sin la digestión. Sencillamente pasándolo por un filtro para remover todo lo que son material sólido y analizar lo que ya viene previamente disuelto en el agua. Una vez los doctores en química realizaron estos procedimientos, los componentes que se extrajeron de las muestras de agua fueron examinados en microscopios electrónicos y en IDS o IDS, que es una maquinaria que se encarga de aplicar una alta intensidad de calor. Esto deberá ocasionar que todos los componentes y metales que pueda haber en el agua se derritan y lleguen a su estado más puro para de esta forma poder cuantificarlos. Este es un microscopio electrónico el cual nos da información de morfología de las muestras y además información de análisis elemental, lo que nos indica elementos presentes en la superficie de la muestra. Con esta muestra en este microscopio podemos tener una idea preliminar de qué componentes están llegando a nuestros hogares ahora mismo. Tiene manganeso, tiene calcio, tiene que tener cloro, azufre, fósforo, silicio que viene de la tierra, así que tiene los elementos que sabíamos que van a estar, la presencia del manganeso, hierro y un poquito de cobre según estoy viendo en el resultado que luego confirmaremos. Si había algo que no se supone que está en el agua o que no normalmente está y ustedes de estos análisis pudieron detectarlos. Cuando tengamos los resultados completos y finalizados, pues entonces sabremos esas comparaciones. Mire, yo quiero antes de ir con nuestros expertos hacer una aclaración. La Autoridad de Acueductos tiene unos puntos de cotejo y hace laboratorios continuos. El problema es que nosotros queríamos hacer un muestreo independiente para expresarle a ustedes, pueblo de Puerto Rico, con confiabilidad si era cierto o no lo que estaba diciéndonos la Autoridad de Acueductos. Y debo decir que nosotros queremos saber el trabajo del laboratorio y si la gente de la Autoridad de Acueductos está disponible para enseñarnos su muestreo e ir con nosotros, nosotros con mucho gusto estaríamos dispuestos a acompañarles. No queremos con esto decirles a ustedes nada más y nada menos que hemos traído hoy a dos expertos, personas que son quienes trabajan para farmacéuticas en los laboratorios de la Universidad de Puerto Rico y que se le comisionan continuamente trabajos de farmacéutica de nivel mundial y que ellos hacen este trabajo en la Universidad de Puerto Rico. Estoy hablando del doctor Elgardo Resto, químico y director del laboratorio de la Universidad de Puerto Rico. El laboratorio se dice MSC porque esa MSC significa algo. Gostaria que usted lo explicara. Materials Characterization Centers, Centro de Caracterización de Materiales. Ok, eso. Y el doctor Braulio Jiménez, toxicólogo de nuevo. Estamos hablando de personas que cuando se hace un fármaco y que se verifica por las entidades federales más prestigiosas del mundo, van a ellos. Nosotros fuimos a ustedes y gracias por hacer este trabajo por nosotros y por aceptar nuestra comisión y por la prisa también con la que pudieron hacer estos trabajos que se hicieron en dos semanas. Me gustaría que le explicaran al pueblo, estas fueron las muestras que nosotros le pudimos conseguir buscando diferentes personas del público, que nos prestaron estas muestras de sus hogares y de sus negocios en diferentes puntos de Puerto Rico, como ya vieron en el trabajo de Ana Valeria y Turbe. Y aquí vamos a ver unos números que a mí me parecieron preocupantes y me gustaría que ustedes le explicaran, especialmente en residencial Manuela Pérez. Bueno, lo que teníamos ahí estábamos comparando la concentración exclusivamente de manganeso en dos diferentes tipos de análisis. Las muestras filtradas y las muestras no filtradas. Hay que reconocer que el manganeso es un estándar secundario de la EPA y el límite precisamente cuando dice menos de 50 es que 50 microgramos por litro o partes por billón es la concentración que la EPA ha dicho, que si está lejos de esa concentración no tiene ningún tipo de impacto ni en color, ni en sabor, ni en nada. O sea, que lo que en estas muestras que vimos, dicho sea de paso, no es lo mismo el agua en hormigueros en una residencia que en Cupey, porque son fuentes totalmente diferentes. La planta de Cedillo Cuevas fue la que estaba mayormente presentando este problema de manganeso, ¿correcto? Correcto. Ok, me gustaría que mostráramos esta gráfica y que usted explicara por qué estos números son un número sumamente elevado. Los dos valores que tiene acá es lo que te estaba comentando, es el agua antes de filtrada, ¿verdad? Que es como se llega a la residencia y el agua que la pasamos por un filtro precisamente para ver lo que estaba totalmente disuelto, ya que tenía gran cantidad de sedimento. Como se ve en las imágenes, tiene gran cantidad de sedimento. Estos que están aquí son las muestras que no causan ningún tipo de problema puesto que está en niveles. Sí nos preocupan seis de ellas, ¿verdad?, que sobrepasan el nivel de 50, pero particularmente estas tres áreas, que las concentraciones son extremadamente altas, esas son 6.700 partes por billón. ¿Esto es en Cupey? Esa es una de Cupey. Ok, en esta zona de Cupey que nosotros fuimos, vimos unos números que no deberían estar así. Esto no es agua que debería tomar yo. No, eso no es agua que se debería beber, por eso recomendamos que se filtre y se pase por carbono activado también. ¿Y este lo mismo en Carolina? Lo mismo, todo lo que está por encima de 50, precisamente esta de 200, lo que nos preocupa son ya sobre 200, una concentración extremadamente... Río Piedra, Cupey, Cupey, Carolina, esta también de Carolina, Río Piedra. Las de hormigueros estaban en 50 o menos, así que entendemos que esas están en los números razonables. Y en hormigueros habían dos áreas diferentes y estaban bien. Ok. Ok, perdónenme, verdad, para yo entender, porque yo no soy experto en este asunto, pero cuando yo vi esta gráfica, yo dije, anda, palcará, porque estamos hablando de Manuela Pérez, específicamente hierro y cobre, sabemos que gran parte de nuestra tubería es vieja, así que, y pasaba por hierro y cobre, porque antes se soldaba con cobre, ¿no? Obviamente, y era algo que pasaba con estas tuberías bien viejas que tenemos en Puerto Rico a los años 40 y 50, pero cuando yo vi plomo, me anda, esto está fuerte. El problema es que después fuimos a una casa también, y a la mayoría, cuando fue a esta casa, ya no estaba saliendo el agua turbia, ya estaba saliendo normal. Y aún así, los niveles de plomo eran bien altos. Doctor psicólogo, usted puede explicarnos si estos son números, o sea, yo podría tomar esa agua, cuáles son los efectos en niños especialmente, y particularmente en mujeres embarazadas. Sí, eso es, primeramente, una de las cosas que tenemos que tener en consideración, y tenemos que saber que cualquier compuesto en toxicología se considera tóxico, y todo depende de la dosis, o sea, todo depende de cuánto nosotros ingerimos. O sea, que puede tener cobre, pero si es una cantidad bajita, no hay problema, el problema es si es una cantidad bien elevada. Y continua. Ok. Y esas concentraciones que estamos hablando de cobre, son alrededor de 15 veces más de lo que se espera y normalmente sería. Y en este caso, por ejemplo, de hierro, estamos hablando de 6.029 de la Administración Monte Carlo y Río Piedra. En hierro, ¿eso es normal? ¿Eso es por encima? No, hierro siempre es un elemento que siempre está en concentraciones altas, y podemos bregar con hierro más fácil de lo que podemos bregar con otro, porque hierro lo usamos mucho en la hemoglobina, y lo usamos mucho en enzimas que se utilizan para detoxificar. Y en este caso, en el plomo, 218 de plomo, 148 de plomo, esto en efecto mujeres embarazadas y niños. Son niveles que hay que tener en consideración. Claro, hay que ver si esas concentraciones perduran por tiempo. Y sí, sobre unas concentraciones de 15 microgramos por litro en agua, es algo que tenemos que considerar. La concentración... Perdóname, perdóname, 15, y aquí tenemos 218, 93, 47, 148. Se está hablando de números bien por encima. Correcto. En sangre, la mayoría de la población tiene una concentración de un microgramo por decilitro. Ya 5 microgramos por decilitro es una concentración que tenemos que considerar, y 10 ya es algo preocupante. ¿Cuáles son las concentraciones de plomo en sangre? No sabemos. Los efectos y los trabajos que se han hecho, y si nos pueden comentar brevemente, en otros países, en otros estados, la razón por la cual yo planteé hacer esto también fue porque en el proceso de quiebra de Detroit, en el proceso de quiebra de Washington y New York, también se encontró que cuando las corporaciones públicas, en este caso acueductos, dejaban de hacer los trabajos de mantenimiento, automáticamente pasaba esto. O sea, una de las primeras cosas que ocurría es que se dejaba de gastar el dinero que se suponía en la calidad del producto del agua, porque pues estaban en quiebra, así que te doy el servicio, la calidad pues resolvemos. Y básicamente, ¿estos números son preocupantes? ¿Qué deberíamos nosotros hacer? Son preocupantes principalmente lo que estás viendo de plomo y de cobre por la gran cantidad de sedimentos que trajo. Tradicionalmente el mantenimiento de acueductos había sido bastante bueno por muchos años. En otra época yo era más o menos químico ambiental y siempre he defendido la calidad de los tratamientos. Pero los niveles de plomo y de cobre son los que más me preocupaban. Y no se analizaron todos los elementos. Así que esto fue sencillamente un sondeo, además de manganeso para los otros elementos, pero se correlaciona que cuando tienes el precipitado alto de los sólidos y manganesos, otros metales también estaban acompañados. Así que el color y los sólidos es importante verlos al consumidor. En otros lugares del mundo que usted ha trabajado, ¿qué hay? Bueno, hay lugares donde hay bastante contaminación y sí, ahí es preocupante. Hay varios estudios bien interesantes, particularmente con niños, donde se han hecho estudios de concentraciones alrededor del 200 a 300 microgramos por litro. Mucho, mucho más bajo que las concentraciones que estamos viendo acá. Y ahí, con esos estudios se han visto, por ejemplo, en China, se hizo un estudio de 200, más o menos, agua de 240 a 350. Y estos niños aparecen ya con una pérdida de memoria corta y también una reducción en las destrezas manuales. O sea, que estamos hablando de nuevo, lo que ustedes nos están diciendo, doctores, y perdónenme que me tengo que ir, gracias por su tiempo, y estaremos dándole seguimiento y tratando, ¿verdad?, de volver a hacer este tipo de trabajo para ver si la cosa ha mejorado. Porque lo que nos dicen ustedes es que no es una vez hay que buscarlo para que sea consistente, ¿no? Pero los números estos deberían ser aclarados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y voy a darle seguimiento a nosotros a esta historia. Muchas gracias, doctores. Gracias por su tiempo. Bueno, precisamente, quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si te bebes el agua de acueductos, ¿cómo está?, sin problema. O, no, tengo filtro, yo compro agua. Quiero que vayas a telemundopr.com y me digas tu respuesta sobre este asunto para enviársela al director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados porque, ya ustedes saben, ve a telemundopr.com, queremos saber. Tiene un déficit de cerca de 50 billones, 50 mil millones de dólares, pero no se preocupe nadie porque ya tenemos quién lo va a resolver, quién va a arreglar nuestro sistema porque tiene la experiencia, la reparación académica, va a arreglar nuestros sistemas fiscales de retiro. Olvídate tú, la clave para el éxito de Puerto Rico y los sistemas de retiro lo tenemos. Valeria Coyaz Ocañizares hizo una investigación y nos va a decir ahora cómo están resolviendo este problema. Ya hace unos meses salió a relucir que la compañera sentimental, esposa del exsecretario de Corrección, Erick Rolón, había tenido unos contratos de asesoría en la Cámara de Representantes que ganaba 100 dólares la hora, pero que no tenía un grado universitario y no tenía experiencia en asesoría legislativa. Pues resulta que luego de eso, desde febrero de este año, ha estado trabajando como directora de servicios administrativos en retiro con un sueldo, la información que nosotros tenemos, es que es de 7 mil dólares por mes. Perdóname, ¿cuál? La información oficial que nos dan en retiro es que es de 5 mil 324 por mes, pero la hoja que nosotros tenemos de nómina refleja esta cantidad. No sé si es que yo la cantidad que nos provee es con algunas deducciones. El hecho es que nosotros preguntamos cuál era la preparación de la señora Cartagena para ocupar este puesto de directora de una división de retiro, o si no tenía la preparación pero quizás tenía la experiencia. Y la respuesta que nos dieron es que para ese puesto no se requiere ninguna preparación académica. Perdóname, perdóname, o sea que el sistema de retiro de Puerto Rico tiene un déficit de 50 billones, 50 mil millones de dólares. Y tenemos de directora de servicios administrativos a la pareja, esposa, del que era secretario de corrección, Erick Rolón, y cobra, ¿cuánto? 7 mil, 95, wow. Entre 5 mil y 7 mil dólares, ¿verdad? Nosotros tenemos la otra hoja. Pero oye, no solo eso, o sea, en este país hay un montón de gente con grados universitarios, con maestrías, con doctorados, que no tienen trabajo, tienen trabajo súper mal remunerado, porque no encuentran, porque no les pagan, y de repente para un puesto de directora en una división de retiro, pues, no hace falta. Después nos preguntamos por qué está quebrado en retiro. Pero nada, cosas que pasan. Ve a telemundopr.com y dime tu opinión. Además, la alcaldesa de Morovis va a hacer que una piscina allí, un parque acuático, vamos a hablar de eso cuando regresemos, pero antes ve a telemundopr.com y dime si tú te ves el agua que llega a tu casa de la autoridad de acueductos. Regresamos. Yo le agradezco, vuelvo y le repito esta visita que ustedes nos dan para poder explicar este proyecto que tenemos. Este proyecto consiste en un parque recreativo pasivo. Dentro de lo que contempla el parquecito, ¿verdad? Tenemos aquí el planito para que lo puedan observar. Aquí no hay ninguna piscina. Aquí no hay ninguna piscina, aquí no hay chorreras de agua. Aquí simplemente lo que contempla, ¿verdad? El plano es un área recreativa, como puedes ver, un área donde la gente puede caminar, va a tener áreas de gimnasios al aire libre, playground para los niños, que son columpios, chorreras, una sola partecita, que está en el centro, donde va a tener un área de chorritos. ¿Qué cosas quiere lograr la alcaldesa cuando hace este proyecto en Morovis? Varias, varias cosas. Primero, hacerle justicia a nuestros niños. Nuestros niños no tienen un área recreativa para poder compartir en familia un ambiente sano. Así que eso es lo primero. Segundo, generar el turismo. Así que el turismo para nosotros es muy importante. De igual manera, el desarrollo económico. Como bien les menciono, generar empleo en esta área donde tenemos diferentes kioscos y que las personas que no tienen empleo puedan estar ahí y nosotros seguir desarrollando estas rutas. ¿Cuántos empleos directos crea este parque? Pues mira, estamos esperando más o menos acerca de 20 empleos. ¿Se hizo algún estudio para saber que la creación de esto iba a impactar positivamente en esas dos áreas? Pues mira, hemos estado trabajando por mucho tiempo con los asesores del municipio, los asesores en finanzas, y sí, vamos a estar presentando ya más adelante el impacto económico que va a recibir nuestro municipio, ¿verdad? Una vez desarrollemos toda esta información. O sea que usted tiene un estudio de impacto económico. Nosotros ya lo tenemos. ¿Nosotros podemos tener acceso a ese estudio? Claro, se lo hacemos llegar. Se criticó y se atacó muchísimo el área de los chorritos. Esto es algo que se mantiene igual que una piscina. Nosotros tenemos una piscina olímpica en Morovis y siempre dije... Me han dicho. Y siempre dije, no porque Acueductos haya dejado de hacer su trabajo y nos tenga sin agua, yo voy a vaciar la piscina y no voy a tener la piscina llena. ¿Cómo se va a solucionar el problema de agua para mantener corriendo los chorritos y que estén abiertos? Eso tiene un sistema que recoge agua, incluso agua de lluvia, y se mantiene todo el tiempo constantemente con una planta de filtración de agua, igual que una piscina. O sea, no es que yo voy a tener una manguera abierta todos los días. Muy triste que se haya sacado de contexto un proyecto tan bonito para los niños de nuestro pueblo. Eso es lo que pasa, número uno, que ponerle waterpark. Sí. Ahí fue como que un error de mercadeo. Muy posible, muy posible. Porque waterpark ya es una idea que uno tiene en la mente. Uno escucha a waterpark y uno ve la chorrera. Las cacadas de aguadillas. Y uno ve la piscina de olas. Y aquí uno hay piscina. Por eso, pero uno, waterpark ya tiene eso añadido. Sí. Adicional a que, aunque sean chorritos, yo hablando por aquí, la gente piensa contra. Si tenemos un problema de agua tan brutal, porque antes de gastar un centavo en hacer otra cosa, no arreglamos ese problema primero y después nos movemos a otras cosas. Es que lo estamos haciendo. ¿Qué se está haciendo para eso? Pues le voy a comentar esta. Y precisamente hoy tengo reunión con todas las comunidades en cuanto al agua. Desde el día uno que yo comencé en esta administración, he venido trabajando en esa situación del agua que aqueja a nuestro pueblo por muchísimos años. Nosotros hemos presentado distintas situaciones a acueductos. Presentamos una demanda ante Vela. Obviamente está en tribunal para poder trabajar con esta situación de nuestro municipio. Estamos a la espera de la vista. Bueno, John Paul, básicamente son chorritos, no son chorritos. Son chorritos. Le debieron poner chorritos park. Y hubiera sido todo diferente, pero le pusieron waterpark. Cabe mencionar que va a impactar alrededor de 3.000 niños que hay en Morovis. La alcaldesa dice que va a ser solar. La energía eléctrica va a ser solar. Así que parece hasta ahora un buen proyecto. El terreno es del municipio. Eso es lo que alega la alcaldesa de Morovis, que se sacó todo fuera de contexto. Solo son chorritos. Así que no hay que hacer tanta cosa. Ahora, antes de decir algo bien importante, Jay. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero tenemos una situación bien horrible en Culebra que está sucediendo ahora mismo. Residentes en Culebra nos han dicho que por este medio se dirigen a nosotros. Un grupo de residentes de la isla municipio de Culebra que pedimos una fumigación urgente contra los mosquitos y las moscas. Están esperando que surja un brote de zika. Nos urge, ya que es imposible estar ni un día más, una noche fuera de nuestras casas. Tienen un problema severo y están solicitando ayuda al gobierno para que fumiguen en Culebra. Por favor. Vamos a la encuesta en telemundopr.com. Participen en nuestra encuesta. Queremos saber su opinión sobre si le tomas el agua o la filtra. La acueducto. Regresamos. Y pues, la inmensa verdadera gente dice que compra agua o la filtra. Y que no se la bebe. De la pluma, directo. Lo próximo TN. Buenas noches.